Las marcas y la publicidad. ¿Cómo protegerse y manejar una mala publicidad? La semana pasada nos enteramos cómo comerciales de marcas reconocidas salían en YouTube antes de un video sobre propaganda de ISIS. Marcas como la cerveza Bud Light, están muy molestas porque no quieren que su publicidad en YouTube esté de alguna forma con videos incitando a la violencia. YouTube, que es de Google, tuvo que salir a explicar para entender y rectificar este hecho. A veces la marca unida a algo negativo puede ser para nada intencionada. Por ejemplo, a veces no se quiere y sin intención pasa esto. Una de las históricas franquicias de béisbol, Los Piratas de Pittsburgh, donde su logo, colores, están junto al jihadi John, que es el responsable de la decapitación de varios rehenes, entre ellos estadounidenses. Otro caso de estudio reciente es la mala publicidad que recibió el parque acuático SeaWorld. Cuando el documental Blackfish, distribuido por CNN, en el 2013 mostraba el pobre tratamiento que reciben las ballenas negras en cautiverio. La pregunta es qué hacer. Vamos con Liliana Gil, analista de negocios y mercadotecnia. Liliana, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Ok, ya tuviste los casos. Me imagino que tienen muchos casos más que muestran claramente cuando las marcas, los brands, están pegados a esta mala publicidad queriendo, intencional o no intencional, pero al final terminan afectando a la marca. Exactamente. Y bueno, con el manejo de cualquier imagen, ya sea de una marca o de un individuo, al final del día la verdad y la transparencia de una manera oportuna es lo que permite sobrevivir estos momentos de crisis. Vivimos en una época en donde la tecnología y las redes sociales han transformado las normas tradicionales de comunicaciones y manejos de planes de contingencia para las marcas. Así que al final del día lo mejor es estar de manera proactiva, escuchando las conversaciones sociales y digitales que se están dando alrededor de tu marca o de tu nombre. Y igualmente tener un plan de contingencia ya establecido para responder de manera rápida. Esperar a la aprobación del vicepresidente, del presidente, del de comunicaciones, del de legal no es suficiente en esta nueva era en donde la respuesta debe ser instantánea. ¿Por qué? Porque las comunicaciones ahora son instantáneas. Así que es un reto nuevo, se alza la barra de los estándares para todos aquellos que manejamos el nombre y el valor de la marca de muchas corporaciones y también para los individuos y los famosos. Así que los dos casos que mencionas son perfectos para mostrar las diferentes formas como una marca de manera inesperada o esperada. Hay veces que son atacados por diferentes medios externos. Ok, ahí tú sabes que hay dos, vamos a decir, hay dos eventos. Uno es cuando puedes controlar la situación, o sea, está en su periodo de creación, digamos. Se está generando el problema, se está generando la controversia, pero todavía es controlable. Y hay un momento donde ya salió, el problema es serio, entonces tenés que actuar de otra forma. Porque una es, actúas cuando quieres parar la situación, es controlarla en ese momento, pero hay otra que ya se te fue de las manos, entonces tienes que actuar de forma distinta. ¿Cómo tú, digamos que si yo estoy en esa situación, yo soy una empresa, cómo tú actuarías? Una es cuando puedes controlar la situación en su génesis, se está generando, y otra es cuando ya se desató. Exactamente. Bueno, existe, como tú lo estás describiendo, Javier, existen herramientas y momentos de manejo proactivo o reactivo. En la parte proactiva, como lo estaba mencionando hace un poco, es fundamental que cualquier negocio y marca tenga ya establecido incluso hasta un diagrama de decisiones de comunicación que se deben tomar para anticipar qué tipo de crisis, ya sea de redes sociales o publicitaria o de noticias, puedan surgir para no tener que esperar días y días a responder. No hay nada peor que el no tener la capacidad de reaccionar de una manera oportuna cuando algo sucede. Entonces, el plan de contingencia es clave. Lo segundo, hay un término nuevo que ha surgido en el mundo de la mercadotecnia que se llama el social listening. Son herramientas de monitoreo social. Muchas de ellas son gratis. Puede cualquiera de ustedes googlearlo y encuentran las herramientas para estar escuchando de manera proactiva las conversaciones. Si de repente empieza a surgir una conversación de un problema X en cierto blog o en cierta página de Facebook, es la oportunidad exacta para que esa marca se le adelante a lo que puede tal vez luego resurgir como un problema más grande, masivo. Entonces, es la proactividad, el estar escuchando, igualmente el tener un plan de comunicación, lo que digo, el decision tree, el diagrama de decisiones de comunicación ya establecido para que no te agarren fuera de base. Eso es lo peor. Cuando llega una gran corporación en medio de un problema y le preguntan y la respuesta es, no tengo comentarios. Por eso es lo que tú dices, hay que ser proactivos y no reactivos. Y lo más importante, Liliana Gil, si cometes un error, reconócelo. Admitirlo. Sé directo, admítelo. A la larga la gente te lo va a reconocer y te va a aceptar y busca una solución. Liliana Gil, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias.